Hola querido Daniel, el administrador de este grupo. Quiero agradecerte por la receta que me mandaste de la sopa de liebre al vino blanco. ¿Vos sabés qué? No entendés muy bien la parte de que vos me decías poner un kilo de liebre reposando en tres litros de vino blanco. O era tres kilos de liebre en un litro de vino blanco, no sé. Yo le puse tres litros, más vale que sobre, a que falte. Pero vos sabés que está buenísimo, buenísimo. Ahora lo que no sé es cómo voy a volver para las casas, porque no sé si me aflojaron las piernas. No sé, raro es. ¿Será que soy alérgico a la liebre? Les mando un beso para todo el grupo y que tengan una excelente noche. Que descansen, Dios me la bendiga, y un abrazo fuerte para todo el grupo. ¡Gracias! ¡Hajajajajaja!